Este hermano, él no va participando. Vamos, solo vamos a darle la oportunidad para el Ciencianería, por favor. Ahí estamos, para que él disfrute su momento, anda en familia, anda con sus partidos, anda con Dios, ve a la edición, mande su foto. ¡Agárrese, agárrese! Y en su partido se puede asesor nosotros también, ¿verdad? Él también tiene que ser parte, dice, de esta historia, de esta historia es importante. Ahí estamos, ¿cómo es el nombre del niño? Josué, ahí estamos Josué. Ahí está, dice el Ejeme que le ponga un poquito más, dice. Bueno, ahí es el que manda a él. Eso, vamos. Ahí estamos Josué, compartiendo, ¿de dónde vienen? De la Cruz Roja, de la Cruz Roja. De vuelta, ponéle un poquito de puertecito ahí. ¿La va? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está.